Música Bueno, ya sabéis que hace una semana se comenzó una campaña de solidaridad con los hombres que tienen ciertas enfermedades pues fruto de su sexo, ¿no? Entonces hay muchos jugadores de equipo que se dejaron bigote como habéis podido ver por las redes sociales y mañana pues todo varón que venga con un bigote natural no vale pintárselo con rotulador ni bigote artificial que significa que ha tenido solidaridad con lo que hemos intentado que es acercarnos a esas enfermedades pues tendrá una entrada gratis entonces ya lo sabéis todos si tenéis la oportunidad pues sería estupendo Mañana nuevo patio y bueno, respecto a la semana la semana ha sido gordísima hemos tenido dos días de entrenamiento hemos tenido gente tocada, cansada pero hemos intentado sintetizar mucho el primer día en sus situaciones defensivas y hoy en lo que hacen en ataque y bueno, pues trabajar en la medida que hemos podido duro las dos sesiones y sobre todo en algo que para mí me parece principal que es, y he hecho incidencia a mis jugadores que no quiero a ninguno de mis jugadores con caras largas prefiero caras de enfado que de tristeza porque, bueno, posiblemente los efectos no han sido lo suficiente ha sido injusto con nosotros en las últimas jornadas pero es dos prórrogas teniendo opciones de ganar competir con Betis pero no poderlo sacar pero creo que estamos en una buena dinámica yo soy de los que en estos casos tiro de orgullo y es lo que les he pedido a ellos y hemos trabajado bien creo que hemos subido bastante nivel en las últimas semanas y estamos ahora para competir contra cualquier equipo ahora hace falta llegar mañana y ganar que no será un partido fácil como los ninguno de la Liga y menos contra equipos necesitados como esta Prat El domingo hablabas de que no se podía ganar teniendo 90 rebotes menos tirando solo 3 tiros libres ¿Cómo se soluciona eso? Es una cuestión más allá de lo táctico Sí, bueno, hay formas de trabajarlo evidentemente durante la semana posiblemente en esta semana no porque era muy corta pero sí que podemos trabajar el tema de cerrar el rebote con un ejercicio hecho solo y exclusivamente para eso pero el rebote viene muy condicionado con nuestra forma de equipo ahora nosotros somos un equipo que prácticamente ninguno de nuestros jugadores va al rebote ofensivo salvo los dos cincos ¿Qué ocurre? que entras en esa dinámica porque en el día a día es difícil conceder a la gente que no tiene el hábito de ir al rebote ofensivo que vaya no solo para poder rebotear sino para que además su compañero tenga que hacer el ejercicio de cerrar el rebote siempre y esto es una cuestión de tiempo de ir insistiendo, insistiendo, insistiendo nuestros pequeños tampoco son reboteadores ofensivos porque muchos de los rebotes no solo fueron de los grandes fueron rebotes sueltos que salen que no estuvimos capaces de cogerlos y el tema de las personales pues bueno, nosotros no somos un equipo realmente solo salvo Víctor que es un jugador de poste bajo y si necesitamos que sume desde el poste bajo no somos un equipo demasiado vertical por eso nos hacen pocas faltas bueno, pues tendremos ahora con la llegada de TJ mejoraremos en ese sentido con la llegada de Dani espero que también y con la llegada de Andy pues espero que también suceda que podamos ir más a la línea de tiros libres pero así todo, bueno, estuvimos al otro día el partido en la mano una pena que no se pudo conseguir la victoria y hay que pensar en Prat que va a ser un partido tremendamente duro es un partido, no sé cómo calificarlo muy tenso para vosotros con 2-7 o sea, ayer va acabado, ha terminado ya el primer cuarto de la liga popular este gran descenso en solitario no sé qué sentimientos de esto yo sé que no te pones nunca nervioso tú no, pero sí es cierto que para los dos equipos tiene connotaciones anímicas te estás abajo, necesitas ganar para salir cuanto antes de ahí y bueno, nosotros posiblemente en casa lo sentiremos este tipo de partidos nunca suelen ser demasiado vistosos se nota mucho la tensión bueno, pero nosotros queremos jugar la baza de que tenemos no en todos, pero en bastantes jugadores posiblemente más experiencia que ellos ¿por qué? porque son un equipo con grandes jugadores dominadores de la liga durante muchos años como Marc Blanche, Oupet, Ojeve Martí pero también jugadores jóvenes que este tipo de situaciones no las han vivido y esto puede ser como un arma de doble filo que no sientan la presión y jueguen muy desinhibidos o que realmente le hagamos sentir esa tensión y ese será nuestro trabajo porque el resto, aunque no tenga experiencia los chicos jóvenes tienen una calidad tremenda todos ellos ¿Qué tal la enfermería? ¿Dani? ¿Andy todavía no? No, Andy no ¿Y Dani? Dani ha intentado entrenar ayer entrenó un poquito o otro poquito vamos a ver las sensaciones que tiene mañana por la mañana probaremos en el tiro y probaremos en la rueda y vamos a ver si si él tiene la sensación de que puede ayudarnos evidentemente estará un tanto por ciento de su capacidad no muy alto pero si puede entrar en alguna rotación y él tiene esa sensación de que puede ayudarnos sin riesgo a lesión pues podría entrar Por encima te puedo preguntar ¿De la juego de un minuto no estando Dani? ¿Es un mensaje de algún tipo? Bueno, el partido todavía era complicado era para jugadores que estuvieran en una dinámica muy, muy, muy dentro del equipo que se sintieran muy importantes y no vi la opción hubiera podido jugar precisamente si a la mojadilla hubiera jugado en un momento con yo alto más que era un suelero alto pero al no hacerlo no vi la opción de meter a Dima y entre los tres de la rotación no fue suficiente por lo menos para llegar al partido con opciones de ganarlo ¿Piensas en el descenso? No Bueno, vamos a ver esto es tú cuando te planteas que empiezas la liga y ves el equipo la posibilidad que tienes de hacer el equipo y ves que hay tres descensos todo el mundo piensa esta temporada va a ser complicada y cuando no tienes un equipo que tienes la plena seguridad de que vas a estar arriba todo el mundo piensa en el descenso pero piensa en el descenso la mitad de los equipos de la liga y ahora un poquito algunos más pero eso es algo normal eso hay que convivir con con eso en la competición nosotros estamos llamados a intentar ganar los siguientes partidos para no vernos involucrados eso fue lo que ya hablamos desde el principio y yo tengo la plena seguridad que es que a falta de cinco o seis jornadas va a haber equipos que puedan meterse en un empleo pero descender exactamente igual que fue el año pasado con el añadido de que hay una plaza más de descenso incomprensible no sé cómo se ha llegado a esa situación es incomprensible pero pero sí hay tres y es una cosa que a mí no me da no me da miedo o sea no pienso en eso pienso en mejorar cada día en que creo que estamos haciendo un buen trabajo cada día somos más competitivos y que si tuviéramos ahora dos victorias más la de Valladolid y la de Palma a mí no me extrañaría porque tuvimos las colas para ganar el partido los dos pero bueno lamentablemente no pudo ser y estaríamos más tranquilos y bueno nos toca nos toca vivir con eso comentaste lo del tercer descenso antes de empezar la temporada y se considera un mensaje muy negativo pero muy realista es que claro el realista es de mágica pero yo creo que negativo para la liga una liga como la Le Coro la segunda liga de este país que tenga tres descensos eso es cargarte un proyecto a quien le toque un tercer proyecto ya te cargas dos pero un tercer proyecto me parece que no tiene sentido y algo queda claro en todo esto es que Cáceres quiere va a un testo de Dinégros unidos son Cáceres de Dinégros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres como un equipo donde hace millar H.S.U.A. Cáceres 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 Cáceres